Con la alegría de siempre, hacemos de extensivo el saludo fraterno a nuestro compañero alcalde, Magister, Guillermo Chuchuli, gracias por apoyar, porque es la agricultura de nuestro querido callante, ¡de los tres! ¡Son, son, son peritos! ¡Ay, desde aquí te estoy mirando, yo y harina! ¡Ay, los delos de tu faldita, yo y harina! ¡Ay, desde aquí te estoy mirando, yo y harina! ¡Ay, los delos de tu faldita, yo y harina! ¡Ay, mi boquita se hace agüita, yo y harina! ¡Ay, mi corazón me faltita, yo y harina! ¡Ay, mi boquita se hace agüita, yo y harina! ¡Ay, mi corazón me faltita, 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 yo y harina ¡Ay quisiera ser solterito yujarinar, un solterito para amarte y jarinar! ¡Ay pero tarde tú llegaste yujarinar, alcanza vito y encontraste y jarinar! Con la alegría de siempre A nuestro propio estilo ¡Te lo dulce! ¡Son, son, son delitos! ¡Son, son, son! ¡Son, son, son! ¡Son, son, son! ¡Son, 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 son! Para todos los corazones enamorados, que llegó lo bueno Cuatro o cinco corazones mi corazón, si tuviera yo te diera mi corazón Cuatro o cinco corazones mi corazón, si tuviera yo te diera mi corazón Con mucho detalle yo tengo mi corazón, disponer como tú quieras mi corazón Con mucho detalle yo tengo mi corazón, disponer como tú quieras mi corazón Ay, 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 cómo me duele mi corazón Pese a ver que ya has casado mi corazón Ay, 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 cómo me duele mi corazón Pese a ver que ya has casado mi corazón Me juraste amores, tengo mi corazón Mentirosa, desgraciada, mi corazón Me juraste amores, tengo mi corazón Mentirosa, desgraciada, mi corazón Cordiales saludos para toda la gente de González Suárez En especial, para donde amar si te acabemos A bailar y a disfrutar Escuchamos Son, son, son delitos Enamorarse con el alma es complicado, es complicado Dice que amar como te amo es un pecado, es un pecado Si al entregar nos cometimos un delito, un gran delito No es la pena es vivir siempre juntitos, amorcito Si por amarte también apuesto hasta mi vida, hasta mi vida No me interesa que lo pierdas, vida mía, vida mía Si por amarte también apuesto hasta mi vida, hasta mi vida No me interesa que lo pierdas, vida mía, vida mía Si el de por ir y quiero que sea en tus brazos, en tus brazos Y que me des mi última adiós con muchos besos, muchos besos Si el de por ir y quiero que sea en tus brazos, en tus brazos Y que me des mi última adiós con muchos besos, muchos besos Las palmas arriba, las palmas arriba ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Se lo dice! 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 Ya no eres la misma rosa maldita Por escoger amores Mira cómo has quedado La lechuga y el tomate voy a brindar Sirve para la ensalada voy a brindar La lechuga y el tomate voy a brindar Sirve para la ensalada voy a brindar Vos maldita y desgraciada voy a brindar No me sirves para nada voy a brindar Vos maldita y desgraciada voy a brindar No me sirves para nada voy a brindar Cuando estabas a mi lado voy a brindar Bien peinada de ti niña voy a brindar Cuando estabas a mi lado voy a brindar Bien peinada de ti niña voy a brindar Hoy que estás en brazos de otro malgritado Todita me das pena malgritado Hoy que estás en brazos de otro malgritado Todita me das pena malgritada Y seguimos con más sabor ¡Te lo dice! ¡Son, son, solteritos! Doña Panicita Balco Bailarás a no poder Con lo nuevo de los solteritos de Cayambe Carabuela no padecer nunca des la manutención Carabuela no padecer nunca des la manutención Porque platas cultivaron con la sangre del corazón Porque platas cultivaron con la sangre del corazón Ay, loquita te quiero yo Con el alma y el corazón Tú bien sabes que yo nací para amarte con ilusión Si me dejas yo moriré Ay, pensando en mi dulce amor Triste, triste te seguiré Ay, tocando mi rondador Si me dejas yo moriré Ay, pensando en mi dulce amor Triste, triste te seguiré Ay, tocando mi rondador ¡Son, son, solteritos! Para todas las rositas del escuadrón Y en el mundo entero ¡Tengo dulce! ¡Son, son, solteritos! Dos, tres, tres, tres Pobre mi rosa chupada, chupada, tras de la puerta sentada, hormiga Pobre mi rosa chupada, chupada, tras de la puerta sentada, hormiga Y los compadres bailando y bailando, con una botella de traba en la mano Y los compadres bailando y bailando, con una botella de traba en la mano Y seguimos con más sabor, son, son, son queridos La máquina de mí En nuestra quinta producción musical, desde el Acapo Estudio, Juan Carlitos Usman Gracias por su apoyo Aunque tenga que sufrir y llorar para olvidarte Aunque tenga que sufrir y llorar para olvidarte El día en que yo te olvide, todo temprano llegará El día en que yo te olvide, todo temprano llegará Aunque me falte tu amor para vivir Aunque tenga que arrancarme el corazón Tengo un orgullo y jamás te buscaré Si tú me quieres, tú me tienes que buscar Si tú me quieres, tú me tienes que buscar ¡Te amo y ser! ¡Son, son, son queridos! ¡A que veo que tenemos orgullo! Aunque tenga que sufrir y llorar para olvidarte Aunque tenga que sufrir y llorar para olvidarte El día en que yo te olvide, todo temprano llegará El día en que yo te olvide, todo temprano llegará Aunque me falte tu amor para vivir Aunque tenga que arrancarme el corazón Aunque me falte tu amor para vivir Aunque tenga que arrancarme el corazón Tengo un orgullo y jamás te buscaré Si tú me quieres, tú me tienes que buscar Tengo un orgullo y jamás te buscaré Si tú me quieres, tú me tienes que buscar La máquina de mí La máquina de mí ¡Son, son, son, son queridos! Un saludo especial para JJ Un diseño exclusivo de los solteritos de Cayampe Aunque tenga que sufrir y llorar para olvidarte Aunque tenga que sufrir y llorar para olvidarte El dile en que yo te olvide, da de otra etapa no llegará El dile en que yo te olvide, da de otra etapa no llegará Aunque me falte tu amor para vivir Aunque tenga que arrancar mi corazón Aunque me falte tu amor para vivir Aunque tenga que arrancar mi corazón Tengo mi orgullo y jamás te buscaré Si tú me quieres, tú me tienes que buscar Tengo mi orgullo y jamás te buscaré Si tú me quieres, tú me tienes que buscar Tengo mi orgullo y jamás te buscaré Si tú me quieres, tú me tienes que buscar Tengo mi orgullo y jamás te buscaré Si tú me quieres, tú me tienes que buscar La máquina del mix Tengo mi orgullo y jamás te buscaré Tengo mi orgullo y jamás te buscaré